Mami, ya te estoy armando el paquetico, mañana te lo mando Si, que echaste Mira, te mando café, comida y las vaticasas que me pediste De la vida ¿Y cuándo llega eso? Oye, tranquila, que eso voy mañana a Kubatel y eso llega rápido No le empieces a decir ahora a todas las familias que yo te mando unos paquetes Porque si no me vuelven loca A ver, dime, ¿cuál es tu color preferido? El verde, pero no me cambies el tema Hace dos años que no vienes a este país Y yo soy una mujer joven que tiene necesidades Después te pego los tarros y la mala soy yo No, no, ni un tarro más, ni un tarro más, eh Que te voy a mandar pagar una cosita que te va a solucionar ese problema Hasta que yo pueda ir Mami, coge calma que esto es la agencia y te va a mandar eso Espérate, mía Buena, para mandar esta caja para Cuba por la vía express Buena, mi vida quiero mandar esta caja por vía rápida Para este tipo de envío enviando alimentos, aseo y medicamentos La libra te sale en 8 dólares Y miscelánea y duraderos a 10 dólares la libra Miguel David ¿Tú crees que un paquete de café va a complacer mi cuerpo? ¿Cómo que café? ¿Y el juguete? Buenas Buenas Mire, es que mi esposo me mandó un paquete Y parece que hubo una confusión El mío se lo mandaron a usted Y el suyo es este Ah, sí, mi hija me dijo El mío me mandó unos cafecitos y unas cositas Bueno, ¿y el mío? No Aquí no ha llegado ningún paquete para usted todavía Ay, Ricardo Fúbate 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 Gracias.